Entiendo sus problemas y los quiero ayudar Entiendo sus problemas y los quiero ayudar Para entenderlos, amigo, allá tiene que estar Entiendo sus problemas y los quiero ayudar Para entenderlos, amigo, allá tiene que estar Entiendo sus problemas y los quiero ayudar Entiendo sus problemas y los quiero ayudar Para entenderlos, amigo, allá tiene que estar Tengo prestigio, tengo conocimientos, tengo carrera Tengo sentimientos, tengo todo lo que ustedes quieren escuchar También tengo familia, siento lo que viven Tengo experiencia, tendrán lo que me piden Espero que a ustedes les pueda expresar Esta carrera la voy a ganar El Rey, el Rey, el Rey, es un tipo importante El Rey, el Rey, el Rey, es un chato elegante El Rey, el Rey, el Rey, camina por la calle con desplante El Rey, el Rey, el Rey, no te pongas por delante Entiendo sus problemas y los quiero ayudar Entiendo sus problemas y los quiero ayudar Para entenderlos, amigo, allá tiene que estar Entiendo sus problemas y los quiero ayudar Entiendo sus problemas y los quiero ayudar Para entenderlos, amigo, allá tiene que estar Tengo prestigio, tengo conocimientos, tengo carrera Tengo sentimientos, tengo todo lo que ustedes quieren escuchar Tengo familia, entiendo lo que viven Tengo experiencia, tendrán lo que me piden Espero que a ustedes les pueda expresar Esta carrera la voy a ganar El Rey, el Rey, el Rey, el Rey, es un tipo importante El Rey, el Rey, el Rey, es un chato elegante El Rey, el Rey, el Rey, camina por la calle con desplante El Rey, el Rey, el Rey, no te pongas por delante El Rey, el Rey, el Rey, ha llenado el Rey Con su realeza, pone por el Rey Si te gusta bien y si no también quedamos ok Mira, ay mamá, como vengo este año Digo, tengo todo lo que ustedes quieren escuchar